Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Y aquí, dentro de la ruta, hoy nos quedamos aquí en Huelva. Y es que en Huelva hay mucho arte. Muchísimo, mucho arte. Mira, es compositor, es músico, es productor, es cantante. Y en solitario, pues le va genial. Es que hace de todo este hombre, ¿eh? Sí, la verdad. Y tenemos al otro lado de teléfono a Rafa. Rafa Púas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola, Rafa. Bienvenida a esta tu casa. Hace un... Yo creo que con Rafa, me da a mí que estuvimos con el tema Solita para mí, que fue en enero de 2021. Pues hace... Puede ser, puede ser. Yo creo que lo tuvimos con nosotros hace ya, pues, más de un año. Ya era hora de que volvieras con un tema. Pues sí, estábamos esperándote, ¿eh? Que salieras ya con un tema, ¿eh? Ahora aquí el protagonista eres tú. Porque hay que decir que el nuevo tema, que salió el 5 de mayo, se titula La protagonista. Y vamos a hablar un poquito con él hoy, que nos cuente, ¿no? ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? Pues bueno, pues... Ha sido este tema igual que podía ser otro, pero bueno, a este tema pues le tengo especial cariño y le he puesto especial ilusión porque, bueno, es... Digamos... Este proyecto lo empecé en mi casa, solo, sin saber qué iba a pasar, sin saber si lo iba a sacar, si no. Y al final, pues mira, se ha convertido en otro de mis singles y el que más está llamando la atención, por así decirlo. Y la verdad que estoy bastante orgulloso porque, como ya he dicho, es una producción mía, una producción que he hecho en mi estudio. Obviamente he tenido la ayuda de Sergio Contreras y he tenido la ayuda de uno de los grandes productores de nuestro país, que es Baby Noel. Y bueno, pues ha quedado súper bien, ha quedado redondo y la verdad que estoy muy orgulloso y muy contento con la respuesta que está teniendo la gente con este tema. Y bueno, la compones en tu casa y cómo llega esa inspiración, ¿no? A través de qué, ¿no? Porque ya que eres compositor y productor de esta canción, ¿cómo surge la idea de grabar esta canción? Pues bueno, surge como todas. Se te viene una melodía a la cabeza, tienes una idea de por dónde quieres enfocar la letra, el mensaje, y al final, pues de una pequeña melodía, que es la melodía que está desde que empieza el tema hasta que acaba, que es el piano que suena al principio, pues de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte la inspiración para escribir la letra, parte la inspiración para llevármela a mi terreno y hacer música moderna, pero sin perder ese toque que tiene Rafa Púa, que yo creo que siempre está muy presente en mí, ¿no? A mí me gusta cantar mis canciones con la guitarra o con el piano y sí es cierto que siempre me gusta que estén muy presentes los instrumentos orgánicos, ¿no? Como son las guitarras, como son los pianos. Y mucha gente me dice, oye, Rafa, deberías de controlar eso, porque en la música urbana los instrumentos reales no se llevan mucho. Ya, pero bueno, yo soy Rafa Púa, a mí me gusta componer de esa forma, me gusta producir de esa forma, y esa es mi esencia. Si pierdo eso, al final lo pierdo todo. Claro. Es tu identidad, sin duda. Exacto. Rafa, cada tema que compones lleva una parte de ti, ¿no? La verdad que todos los temas llevan una parte de mí, porque a fin de cuentas son sentimientos que tú sacas y que expresas. Da igual que sea una historia que te está pasando a ti como una historia que te cuenta un amigo o una amiga, da igual, da igual. Al final lo que tú escribes y llevas al papel son sentimientos tuyos. Pero me resulta curioso, ¿no, Rafa? Que has dicho que primero fue la melodía y luego la letra, ¿no? Sí, en este caso sí. En este caso he estado en mi casa y, bueno, de estas veces que estás acostado y que tienes algo rondando en la cabeza y dices, tengo que levantarme y grabarlo, porque creo que de aquí puede salir algo chulo. Cuando te viene la inspiración, ¿verdad? Exacto. Me levanté, lo grabé y, bueno, tenía ya una idea de lo que quería contar en ese tema, porque a día de hoy, bueno, pues no sé si será por la telebasura que hay o por la actualidad en la que vivimos, que es tan fácil ir de mano en mano, que, bueno, a día de hoy parece que todo el mundo quiere ir de mano en mano, ¿no? Que es cierto. Y quiere estar saltando de flor en flor. Y no todo el mundo es así. Y sí es cierto que, bueno, que los artistas, los músicos, tenemos el San Benito de ser, pues, unos golfetes, por así decirlo. Yo creo que hay más de uno que, aunque no sea músico, tiene esa fama. Exacto. Yo siempre lo digo. Tiene la misma facilidad uno que está trabajando en una fábrica que el que está cantando. Eso es así. Y, bueno, pues, siempre que conoces a alguien, esta historia no es mía, pero, bueno, ya me lo llevo a lo personal, ¿no? Siempre que conoces a alguien, no, porque tú, como te dedicas a la música, tú tienes que estar un día con una, otro día con otra. Ya te encasillan de mujeriego, ¿no? Exacto. Y, claro, pues, al final tú dices, coño, yo no tengo por qué llevar esa vida. Eso lo elige quien quiere, ¿no? Y, bueno, pues, al final te tachan de una cosa y, por eso, la protagonista de mi novela, ¿no? Como diciendo, y ya, deja de rayarte la cabeza, que yo estoy contigo, quiero estar contigo y tú eres la protagonista, tú eres la que yo quiero que me acompañes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! Ahí te ha ganado un montón de fans ahora mismo, ¿eh? Con lo que acabas de decir. Bueno, menos que estamos en la radio, porque así no me ven la cara que tengo, que parece que tengo la cara de roba cómics. Ahora mismo tiene un montón de protagonistas alrededor. Es verdad, un montón. Nosotros dos aquí, por lo menos, ya estamos dos aquí, que somos tú, para ti, protagonistas. Cuéntanos un poquito del videoclip, ¿no? Es precioso, es bonito. El videoclip, el videoclip he tenido la suerte de que me lo ha grabado... Yo siempre trabajo con un gran amigo mío que es de aquí de Huelva, que es Cito, y, bueno, siempre he estado muy contento trabajando con él porque trabajo muy cómodo, pero para esta ocasión he tenido la suerte también de contar con el gran Fabio Pérez, que a la vez de ser mi manager y dueño del sello discográfico For Record, pues es un gran productor audiovisual y la verdad que ha hecho un videoclip que es lo que yo quería. ¿Y qué quería? Pues quería, en esta ocasión, yo siempre he grabado los videoclips y me he vuelto loco. Siempre he hecho los guiones de mis videoclips. He sido yo el que los he hecho siempre todo. Y además eras tú muy protagonista. Hay que decirlo todo en tus videoclips. Exacto, exacto. En todos mis videoclips soy yo el que interactúa con las chavalas, soy yo el que está ahí de actor, entre comillas, y para este no quería eso. No, no, me he dado cuenta que no. Digo, va en otra tónica, diferente. Sí, quería quitarme ese peso de encima, quería centrarme en lo que yo hago, que es cantar, y quería un videoclip más sencillo y que llegara a lo que yo quería. Entonces elegí a dos grandes protagonistas, que son dos grandes amigos míos. Ella es Lidia Fernández, que es una gran TikToker. La podéis encontrar en TikTok o en Instagram como Lidia Fernández La Lili. y con su novio, con Dani, que son brutales y han hecho un gran papelón, pero brutal, brutal. Que yo siempre le digo... Un papelón siendo novio, ahí también hay química, ¿no? Sí, se nota, se nota. Yo lo he dicho, yo se lo decía cuando estábamos grabando el videoclip, se lo decía, y yo anda que no soy falso, y si ustedes no queréis ni la mitad de lo que habéis demostrado en el videoclip. ¡Qué malo! Por eso han actuado, ¿no? Por eso han actuado entonces. No, la verdad que es una pareja brillante y no solamente una pareja, porque ahí se han unido dos grandes personas y han creado una familia numerosa que es brutal, porque Dani tiene una niña, Daniela, que es para comérsela, y Lidia tiene un niño, que es Fabián, que también es para comérselo. ¿Y qué pasa? Porque ahora entre los dos también han tenido otra niña. ¡Ah! Ya esa historia me gusta más, ¿eh? ¡Qué bonito! Es brutal, es brutal, porque yo los veo, ellos hacen mucha vida en las redes sociales y la verdad que es brutal, porque lo que se ve en las redes sociales es la realidad, no se están inventando nada, y es brutal porque se tienen un cariño, viven de una forma que es muy especial y muy bonita, y a mí me encanta verlos, y encima los quiero un montón, porque son dos bellísimas personas. Así que he tenido la suerte de contar con ellos y estoy muy feliz, porque el videoclip mejor no podía quedar. ¿Y el sitio, Rafa, ¿dónde ha sido? El sitio ha sido en el Parmar de Troya, un pantano que hay allí muy bonito, y la verdad que pasamos un día brutal, porque no solamente vino Fabio Pérez a grabarnos el videoclip, sino que también tuve la suerte de contar con Adrián, que es un chico que está trabajando para la discográfica, y es un artista, él hace fotos, graba vídeos, el tío es brutal. Y después tuve la suerte también de contar con mi gran amigo Oscar, Oscar Fuego, que de aquí le mando un besazo, y bueno, pues entre el sitio, que fue maravilloso, tuve también la compañía de un primo mío, pues al final, todo se junta para crear un clima para que salgan las cosas bien, y eso es muy importante. ¿Tienes alguna anécdota de este videoclip? Tengo anécdota, porque conmigo, como ya he dicho usted... Hay que decirlo, que yo lo sigo, y una vez conté una anécdota muy graciosa, y me hace mucha gracia, porque sé que tiene anécdota, seguro. Porque tiene mucha arte. No será la de cuando me profanaron, ¿no? Yo qué sé, y contaste una vuelta. Cuando me metieron el tubito por el culito, ya lo contaré otro día. Señores y señoritas, no preocuparse, que aunque me profanaran, no fue con nada de... Fue porque me tuvieron que hacer una prueba, ya lo contaré otro día. Vale. Pero bueno, la anécdota que tengo en este videoclip, pues conmigo se vino mi primo Manolo Oliva, a él le dicen aquí en mi pueblo Perico, y él es un friki de los coches, ¿vale? Es mi primo hermano y es un friki de los coches. ¿Y qué pasa? Pues que nos llevamos una Picard, una Ford Raptor, que aquí en España no existe ese coche. Y un amigo de aquí de nuestro pueblo lo tiene, es un coche americano y es brutal, porque es súper grande, el coche parece que nos vamos a ir a la guerra con el coche. Habría que veros, ¿no? Claro, mi primo cojó y le dijo, Fabio le dice, oye, y yo, ¿te importa hacer unos trompos por allí? Y claro, y se puso allí a hacer trompos con el coche, allí había un montón de familias que estaban pasando el día, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Mi primo formó allí una que fue tremenda. Y se nos quedó, se nos quedó. Fue muy gracioso porque Fabio se puso a grabarlo y hubo un momento que no se movió y al pasarle el culo del coche de cerca, pues lo llenó todo de césped, de fango, lo puso. Esas cosas las he olvidado. Esas cosas se quedan siempre grabadas, ¿verdad? Hombre, claro que se quedan. Oye, proyectos que tengas ahora en adelante, conciertos que tienes, que ya sé que vienes de haber hechos algunos, pero que también hay por delante, que llega un veranito. Sí, pues viene un verano bastante movidito, tanto con Sergio Contreras como en solitario. De hecho, hoy me voy a Extremadura, hoy estamos en Extremadura, que tenemos también la compañía de grandes artistas como son Nino Vargas, Moncho Chavea y Original Elías, que tengo muchas ganas de compartir con ellos. Hace mucho que no los veo y tengo muchas ganas de compartir un ratito con ellos. Mañana estamos, o sea, hoy estamos en Badajoz, mañana estamos en Murcia y el domingo estamos en Granada y cuando regresen me voy lunes, martes y miércoles y jueves, perdón, a Madrid. Así que así andamos. Madre mía. Así andamos. O sea, que vas a tener coche para rato, carretera. Voy a tener coche para rato. Otras veces viajamos en AVE, lo que pasa que para esta ocasión como tenemos tantos seguidos y tenemos que estar, a lo mejor tenemos que estar una hora en un sitio y a otra hora en otro para andar. No te cuadra, claro. Claro, tenemos que ir en furgoneta y es lo que hay, a comer kilómetros y ojalá que sean muchos este verano. Además, de verdad, qué alegría esta actividad, tanta actividad musical después de ese parón. Además, yo creo que todas las fiestas se están cogiendo con unas ganas tremendas. Qué bien, qué bien. Sí, qué ganas de pasarlo bien. Se están cogiendo con muchas ganas y la verdad que yo me alegro no solamente por Sergio, por mí, por mis compañeros, sino por todos los que nos dedicamos a este mundo que lo hemos pasado muy mal, muy mal, porque se ha hablado mucho de la hostelería y obviamente yo también he apoyado esa causa, ¿no?, de los hosteleros, ¿no?, que lo han pasado súper mal, pero nosotros hemos sido un sector que hemos estado abandonado y tachado por ciertos políticos de que nosotros no nos merecíamos recibir ayudas ninguna porque nosotros somos títeres que lo único que servimos es para alegrar al pueblo y es muy triste porque gracias a muchísimos artistas y compañeros míos, la gente en la pandemia lo ha podido llevar un poco mejor porque nos hemos dedicado a hacer conciertos en streaming, nos hemos dedicado a hacer directos tanto en Instagram como en Facebook y hemos estado intentando estar con la gente en las casas, intentando animarlos y eso, pues a mí me ha dado mucha lástima que nos tachasen de títeres y que nos abandonaran como nos abandonaron. Gracias a Dios todo eso está pasando, espero que a día de hoy cada día vaya a mejor y a mejor y a mejor pero sí es cierto que lo hemos pasado muy, muy, muy mal. Alegrar la vida a las personas eso no tiene precio, ¿eh? Que lo sepa todo el mundo eso no tiene... Y la música es fundamental para vivir. Y gracias a Dios es que contamos con todas las redes sociales que contamos y que hemos podido estar más cerca, ¿no? Se ha hecho todo mucho, exacto. Y hablando de redes sociales vamos a decirle a los oyentes dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar la protagonista, por ejemplo. Pues mira, la protagonista se puede encontrar en YouTube poniendo Rafa Puga en la protagonista lo podéis encontrar ahí que la verdad que estoy muy contento porque... Hombre, tiene un montón de... Dilo, 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 dilo. Van lo va a decir. ¿Cuántas reproducciones lleva ya? No sé si habrá llegado ya a la cifra, pero bueno, en menos de una semana se ha puesto en 120.000 visualizaciones y yo estoy... Una pasada. Una pasada. Es brutal, sí. A lo mejor para algunos les parece poco, pero para mí... Es mucho. No, no es mucho. Te decimos que solemos hacer entrevistas a jóvenes cantantes y eso y es brutal. Sí, es brutal. Es muy bestia. La verdad que para mí yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso y encima es un proyecto que ha salido de mí, ¿no? Entero, ¿no? Y estoy muy contento. Pero bueno, la pueden encontrar tanto en YouTube como en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, en Dezzer, etcétera. Y después, bueno, pues si quieren ponerle cara a esta voz que está detrás de la radio, pues buscándome en mis redes sociales como Rafa Púa me pueden encontrar. En Instagram, en Facebook, en todos sitios me pueden encontrar como Rafa Púa. Oye, ¿sabes que gracias a ti yo he conocido una nueva más? Porque yo lo de Dresser esa no la sabía. Lo de las redes sociales. YouTube, sí, claro, sí, sabía YouTube, no sabía Spotify, pero es que cuando leí y digo esto, ¿qué es? Pues no lo sabía. Hay muchas plataformas digitales que, bueno, yo tampoco conocía hasta que empecé a sacar temas y me decía, mi manager me decía, mira, lo vamos a colgar en todas las plataformas digitales como es Spotify, Apple Music, Dezzer y yo decía, Dezzer, es que a ver que también te ha llamado la atención. Es que sí, llama la atención porque no la conoce casi nadie. Yo no la sabía y lo miré y digo, anda, no te acostarás sin saber una cosa más. Pues nada. Rafa, que ha sido todo un placer tenerte aquí, que no te robamos más tiempo que sabemos que tienes que viajar. Sí. El placer es mío, como siempre. Esta es tu casa y te recibiremos siempre con los en brazos abiertos, que tengas un verano fantástico, maravilloso. Que sigan sumando ahí conciertos y que espero verte por Huelva. Espero verte por Huelva. Hombre, sí, en Huelva estará. Esperemos, mira, prontito vamos a estar, que ya, pues de paso lo digo, vamos a estar prontito en la feria de San Juan del Puerto. Ah, qué bien. Con Sergio Contreras, que vamos a montar una que va a ser bestial. Qué bien. Es que ya pondremos la fecha por las redes sociales y ahí esperamos a todo el mundo. Por supuesto. Cuando tenga la fecha me la pasas por WhatsApp, ya sabes, y yo aquí le doy promoción. Sí. Estupendo. Y saluda, saluda de nuestra parte a Sergio Contreras. Eso es que se deje también de caer por aquí en la entrevista. Que se deje querer un poquito. Hoy le echaré la bronca, hoy le echaré la bronca. Y le escribiré por privado, le escribiré por privado. Como hago con todo, ya hay por privado en las redes sociales. Oye, que un millón de gracias. Muchas gracias, Rafa. A vosotros siempre por brindarme la oportunidad de contar aquí mis cosas, que es muy importante. Los medios de comunicación son muy importantes, así que muchísimas gracias por estar ahí, apoyarme y echarme un cable en este sentido. Un beso. Un beso. Cuídate mucho. Y toda la suerte del mundo. Chao. Un besito. FM La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya Emisora Municipal Emisora Municipal Y Mundo Rís